Bienvenidos, miércoles 20 de septiembre y estos son los avances. La Coden Emergencia, esperan respuesta de su pliego petitorio después de la movilización de horas atrás. Cambia el clima y suben las temperaturas. El CEDES continúa con la prevención contra el dengue, zika y chikungunya. En miércoles, lo bueno y lo malo en la entrada folclórica. ¿Qué se destruyó? ¿Qué se cuidó? Las imágenes se lo explicarán. El Grupo Huáscar aparece en el Festival Internacional de la Cultura y hoy nos deleitará con su música del mañanero. Conoceremos si San Francisco Javier logró presupuesto acorde de las necesidades de los tres estamentos. Bienvenidos, arrancamos el mañanero de miércoles. ¡Gracias!